¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¡Mucho! Muy buenos días, el día de hoy les traigo una gran, gran noticia Pero, ¿qué mani? ¿De qué me estás hablando? El día de hoy vamos a retomar nuestra carrera como Gameplayer, Gameplays, Gameplays, ¿qué? Tú sabes a lo que me refiero, hace mucho tiempo ya habíamos hecho uno La verdad, a mí me gustaría llevar esto del gameplay a otro nivel Comprar un Xbox One, no sé si salió otra generación Dejen en los comentarios Un Playstation 4, no sé si salió la 5, yo me quedé en la 4 En fin, el rollo es de que me gustaría retomar esto en serio Porque esto no es cierto, no se sabe que no lo hago por eso No es cierto, YouTube no paga tan bien En fin, el día de hoy les traigo un juego que había descargado hace un par de días Pero, no quería mostrarlo ante la cámara hasta aprender más o menos bien de él Porque, la verdad es un poquito complicado, es todo un reto Y ahorita lo van a ver ustedes Ok, el resto del juego que les quiero presentar es este de aquí Se llama Microbot La verdad es un juego que ya tenía bastante tiempo queriéndoselos presentar Cuando tú lo abres te va a aparecer lo siguiente Básico Entonces tú nada más le das a play Son las instrucciones Vamos a jugar un poquito con las instrucciones Nada más para que ustedes vean Ah, ok, está bien, vamos a ver Ok, nada más tenemos que agarrar este de aquí Y bum, 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 bum Es un láser, es una pistolita Que la anda rompiendo Y una de las cosas principales que tú tienes que hacer Es agarrar estas fuentes de energía De los que son los triangulitos Que están bien suaves Ey, ah, mira Y aquí te dan Te dan podercitos Por ejemplo, esto es una bomba pegajosa Ya tú nada más haces Te vas a querer enfocar en agarrar mucho estos triangulitos Porque son los que te van a estar dando energía Los que te van a estar dando poder Los que te van a estar dando Todos los esteroides Ay, ¿qué estoy haciendo? Bum, 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 bum Bum, uh, nivel 2 Y nada más yo estoy practicando, eh Nada más para que vean Ahora sí, lanzamos con el juego verdadero Vamos con el juego de verdad Uy Como pueden ver Yo aquí ya tengo mi récord Vamos a ver si lo superamos en este momento Vamos a darle play Bum, play viejo Play, dale play Uh, ok Entonces como les había comentado Hay que enfocar Hay que enfocarnos Hay que enfocarnos En darle a los triangulitos estos Que nos van a estar dando Los esteroides necesarios Para darla rompiendo A ver Bum, 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 bum Yo quiero apuntarle para arriba Y que se meta así Y hay un cochinero en la parte de arriba Ok Vamos a intentar meterla hasta arriba Y que rompan madres todo hasta Ay, no Y ya me voy a voler ñonga Ok Sí puedo, sí puedo Vamos a meter este aquí Vamos a darle al triangulito de poder Ay, ay Bum Ah, no Ok Ah, eso era lo que quería Eso era lo que estaba buscando Eso Ahora estamos hablando Estamos hablando Checa eso, checa eso, checa eso Nada más como lo estamos rompiendo Checa como Bum, 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 bum Ok, vamos a poner una bombita Vamos a ponerla Ay, hijo de su m**** Oh Muy buena Vamos a agarrar la fuente de poder Vamos a lanzarla para la parte de arriba Oh Vientos, vientos La estamos rompiendo de una manera increíble Ok, vamos a meter esto hasta arriba Vamos a como lo estamos haciendo Uh, así es Ándale, ándale Rómpelas, rómpelas Vamos a agarrar una de las bombitas Placosas Bum Vamos a meterla por ahí Por el caminito de la victoria Ay Qué idiotas Cada que yo no le pego a estas madres rojas Se le aumenta a dos Y esto se vuelve un poquito todavía más complicado Ok, ya, ya entendí Oh Entonces tengo que chingármelas de una Ya Ah, no Ok Mira eso, papo Mira eso, papo Aquí en la parte de abajo te están dando más podercitos Va Bum, 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 bum Mira eso Yo le estoy rompiendo de una manera increíble No, este juego, este juego Para mí es No es nada Esos cuadritos amarillos Me acuerdo que me dan dolores de cabeza Horrible Rompela, viejo Los cuadritos amarillos Si no los destruyes Los cuadritos que están alrededor Les sigue dando más vida Me di a entender Ok Creo que sí, 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 creo que sí Creo que sí Eh Ok Este amarillo de acá abajo Definitivamente Definitivamente Como ya perdimos Vamos a tratar de agarrar el número máximo de No No No, ya perdí Si los cuadritos llegan a tocar aquí abajo Significa que As Ma Porraza Vamos ya con el final Aquí tenemos un especial de Halloween de este lado Vamos a darle Vamos a romper unas calabacitas Vamos a romper unas calabacitas Ok No fue lo que estábamos planeando Pero Ok Miren esto Rompemos calabacitas Es a lo que nos dedicamos A romper calabazones Suena un poquito vulgar eso Suena un poquito Traca, 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 traca Ay, no Me choca cuando nos rompemos madres de a puño Ok Como así Como así Qué idiota, qué idiota Qué idiota No No, no ¿Cómo? Checa eso Cómo soy idiota si hago eso Perla más Y eso Oh, oh No, no me digas que ya vamos a perder No me digas que ya vamos a perder No No Desgraciado No No me activé ningún poder No me activé ningún poder No me activé ningún poder Ok No No Wow No, no tengo ya fuentes de energía No Bueno Se hizo lo que se pudo Y No No, no pudimos romper En ese propio record En esta ocasión Pero Nunca me había divertido Tanto con un juego Menos a las Siete Once Hace mucho Que no me levantaba a jugar ¿Saben qué, Rosas? Me está gustando más o menos Este rollo El de estar haciendo gameplays Grabarlos Dar mis reacciones Pero como les comentaba Desde un principio A mí me encantaría Me fascinaría Hacerlo Un poquito más profesional Tal vez adquiriendo Las nuevas generaciones De consolas Pero como si no tengo bien Vamos a dejar mi cuenta De abajo Aquí abajo Publicidad Para tercines Ya saben que Todos estamos chambeando Bueno, Raza Me gustaría poner Este proyecto a futuro De una manera Más explosiva Vamos a ver Vamos a ver Qué tal sale Pero me gustaría subir No sé por qué Estos videos de noche No sé Hay muchas cosas Que tengo en la cabeza Que me gustaría contarles Luego para ver Si les laten Y las estuviéramos haciendo Esta taza Es de Texas En fin Raza Si les gustó el video Háganmelo en los comentarios De aquí abajo Y si les gustaría Que emprendiéramos Un proyecto De hacer gameplays No solo yo Sino mi novia Miriam Inventaríamos a Pochis A Melissa A los amigos Como les parto El traserito En Smash No sé Tal vez Tú podrías caerle A Money Universals Y jugar un ratito Para ver Cómo te pateamos el trasero No sé Es una idea Es una idea Raza Recuerden que yo soy Manny Y nos vemos en el siguiente video Mañanero 7 de 18 de la mañana Grabando un gameplay